El buen comportamiento en las exportaciones commodity con productos que tienen una buena demanda en el mercado internacional, más los 2.200 millones reportados por el sector de Zona Francas, totalizan unos 5.300 millones de dólares exportados al finalizar 2020, así lo indican las cifras presentadas por el titular de Hacienda y Crédito Público este viernes. Se logró en el último cuatrimestre avance muy importante, sobre todo con la sustitución de algunos bienes exportables a la Zona Franca. Por ejemplo, la Zona Franca comenzaron a producir mascarilla para aumentar su exportación, dado que había tenido una baja fundamentalmente en textil y algo de barnese. Los productos commodity que lograron exportarse el año pasado y que sumaron aproximadamente 2.843 millones de dólares son azúcar, plátano, café, carnes, lácteos y oro, lo que generó un impacto extraordinario porque son productos que sostuvieron la economía nacional durante todo el año, minimizando el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19. Ha hecho una gran contribución y ha permitido que este primer mes de enero ya haya un crecimiento de exportación de 6.5 con respecto al enero del 2020, por lo tanto continúa el impacto y el desarrollo de la economía en los números positivos. De mantenerse esta dinámica en las exportaciones, Nicaragua perfectamente podría regresar al nivel de crecimiento del 5% conseguido durante la década comprendida entre los años 2007 y 2017. Volver a conectarnos con ese crecimiento que va a asegurar una exportación de cerca de los 3.000 millones y con la reactivación de la Zona Franca podemos pensar que estaríamos muy cerca en el total de exportaciones del 5.450, 5.500 millones. Son datos que creemos que son muy posibles. Para ello es de vital importancia, explican las autoridades, expandir la inversión social y pública en los primeros meses del año. Para TV Noticias, Román Rodríguez.